¡Hola mi gente! ¡Muy buenos días! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Cómo están? Hoy quiero platicar con ustedes de algo que me acabo de enterar. No había podido entrar al Facebook, ¿verdad? Algo que me... no sé si me indignó, me molestó. Y lo vamos a platicar aquí a ver qué opinan ustedes, ¿verdad? Pero vaya por su cafecito, por su atolito. Voy a ver si estamos bien y así platicamos bien. Bien... bien amena. Ahorita les voy a contar algo que realmente les digo que sí. Dije, ¡guau! No puede ser. Estamos muy mal como personas. Hombres y mujeres, niños, jóvenes y bueno. Ya los veo conectados. Ahorita les voy a contar. Sí, me van a decir y... ¿no te habías dado cuenta? No, porque... pues he estado ocupada, no había visto nada apenas esta mañana, así como que... Y dije, ¿por qué tantos memes? Hicieron un meme por ahí que ahorita les voy a poner la persona en la pantalla. No había entendido por qué tantos memes. Y esta mañana sí me detuve a leer y dije, ¡qué barbaridad! Este, porque uno... uno dice, ¡uh! El bullying existe en las escuelas. O el bullying es que solo lo hacen los niños. Pero realmente el bullying de ahora lo hacen los adultos también, conscientemente y lo están haciendo. Sin ver que dañan a ciertas personas o a mucha gente. Y venían muchas cosas a mi cabecita. Yo dije, si las personas que hacen memes y burlas de otros... Si el tiempo que invierten para hacer esos memes, para editarlos, para escribirlos, lo invirtieran estudiando, fueran menos ignorantes. Fueran personas que entendieran más cosas. Porque hacerle un meme a cualquier persona es pérdida de tiempo. Y es una burla y uno como persona se ve mal haciendo eso. Yo decía, ¿cómo es posible que hombres y mujeres hagan eso? O sea, en el 2020, ustedes, que uno decía antes, ¡ay! que los niños se burlaban de mí en la escuela o las niñas y todo. No, hombre, las personas grandes que tienen más de 18 años lo están haciendo en las redes sociales. Hay gente que en las redes sociales les ha caído bien. Hay gente que los ha venido a dañar. ¿Verdad? Y ahorita les voy a poner la persona ahí para que ustedes me digan si estoy bien o estoy mal. Pero en mi opinión no está bien. Miren esto ustedes. Les voy a poner esto en la pantalla para que sepan de qué, o sea, por qué estoy hablando esto. ¿Ven a esa mujer que está ahí? Bueno, yo no sabía que es la hija del actual presidente de mi país. ¿De verdad? Me acabo de enterar. No sé cuándo fue, pero me acabo de enterar. Miré cientos de memes en las redes sociales por su yaquecito que traía, su suetercito. Y yo dije, ¿por qué la gente se burló tanto? Porque ella venía bien tapada. Si hubiera mostrado de más, la gente no hubiera dicho nada. Yo no la veo mal vestida. Yo la veo muy bien. Yo creo que es la primera vez que hago un video así. ¿Saben por qué lo hago? Porque en primer lugar soy mujer. ¿Verdad? Muchas mujeres piden sus derechos. Ah, que los hombres no nos respetan. Que los hombres no nos valoran. Pero nosotras, entre nosotras, nos desvalorizamos haciendo este tipo de cosas. Compartiendo ese tipo de memes. ¿Verdad? Y venía a mi cabeza. Si fuera su mamá, no compartiría ese meme. Si fuera su hermana, no compartiría. Si fuera su hija, no lo compartiría. Si fuera su esposa de quien se están burlando, no lo compartiría. Pero como no es nada de la gente, lo comparten. Cantidad de burlas encontré yo de esta muchacha por su vestuario. Yo la verdad la veo muy bien vestida. De hecho, si saben dónde venden ese jaquecito, díganme. Yo quiero uno. Yo quiero uno. Bueno, ¿qué opinan ustedes de todo lo que se ha hablado? De verdad, es degradante ver a la gente, al mundo al que estamos, de una falta de respeto, ¿verdad? En las redes sociales. Y yo hago este video porque, gracias a Dios, tengo la oportunidad de llegar a miles de personas. ¿Verdad? Que podamos tomar conciencia, en lugar de hacer estas tonterías, que de verdad son tonterías, hagamos cosas buenas. Demos ejemplos a la generación que viene atrás de nosotros. Imagínense ustedes, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra generación, si estamos ya los adultos haciendo este tipo de cosas? Dijo Hermelitos Runo, dijo, Ay, mi Vero, qué gran realidad, dice, hay tanta ignorancia de Dios, dice, no hay ayuda a adquirir sabiduría. Es verdad. Es verdad. Mire, Berito, saludos desde Durango. ¿Qué más? ¿Qué opinan ustedes? O sea, a una mujer mostrar de más, ahí sí no dicen nada, ahí sí se cumple lo que dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Yo miré la cara de esta mujer, ¿verdad? Se mira, que no tiene malicia, pues se mira una mujer normal, bien vestida, bien bonita, a su estilo. Yo, de verdad, les estoy honesta, me encantó el jaquetsito, el suétercito que traía ella, me encantó. Yo no entendía por qué habían tantos memes, y yo decía, ¿por qué se burla la gente? O sea, yo no le veía nada de chiste a eso, que se burlaran de cómo una mujer estaba vestida. Pero hoy en la mañana sí me detuve a leer, y yo dije, ¿quién es ella? Dije yo, ¿por qué le hacen burla? Y me detuve a leer, y yo dije, wow. Y más vergüenza me dio a mí, una vergüenza ajena, de tantas mujeres que compartieron ese meme. Y yo dije, las mujeres pedimos respeto, digo, y no nos respetamos entre nosotras. Dije, qué barbaridad. De verdad, qué mal estamos, qué mal estamos. Déjenme aquí escrito qué es lo que están pensando, aunque a muchos no les va a gustar, porque a lo mejor muchos de ustedes lo compartieron. Bueno, discúlpenme, no estoy aquí para ofender a nadie, simplemente estoy para darles mi punto de vista, ¿verdad? ¿Qué más? Y bueno, también lo hago porque es mi compatriota. Es guatemalteca, ¿verdad? Y digo, no, no, no. Ay, Vero, dice, desde Cincinnati me están viendo. Bueno, dice, dice Margarita Ramírez, esa mente no tiene nada bueno para dar verito la mujer, se ve muy bien. Sí, se ve muy bien ella, de verdad. Se ve muy bien. Así que, y sí, estaba pensando eso, dije, porque no se crean, para hacer un meme, escribir todo lo que hay que escribir encima se lleva tiempo, ¿verdad? Minutos, tal vez. Y yo digo, si ocuparan esos tres o cinco minutos para leer un libro diario, les aseguro que al final del año ya habrán terminado de leer un libro, ya tuvieran más conocimiento en la cabeza. Y yo estaba pensando, lo que una persona lleva, ¿ves? La ropa que uno lleva no es lo que le da categoría a uno ni el nivel, es lo que uno lleva en el cerebro. ¿Qué es lo que hay aquí en el cerebro? ¿Qué hay en el corazón? Eso es lo más importante, que ahora la gente juzga más lo de afuera que lo de adentro. Si Dios pudiera abrir nuestros ojos espirituales y pudiéramos ver el corazón de la gente tal y como es, nos burlaríamos menos, hablaríamos menos de la gente, los amaríamos más. Porque yo estoy segura que entre tantos viéramos el amor de Dios en ellos, ¿verdad? Pero obviamente la gente hace todo este tipo de cosas porque no tienen el temor de Dios en ellos. ¿Saben qué dice la Biblia? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es odia a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es verse uno en el prójimo, es ponerse uno en el zapato de la persona. ¿Qué haría yo si yo estuviera en ese lugar? ¿Qué diría yo si yo estuviera ahí? Pero la gente ya no hace esas cosas, ¿verdad? Solo están juzgándolo de afuera. Dijo Marisol García que ¿de quién estamos hablando? De una guatemalteca, mamita. ¿De qué me perdí? ¿Qué hablas? Yo creo que para poder entender tienen que ver mi video otra vez desde el principio. Dijo Ana de Castillo. Hoy en día la gente no tiene nada que hacer. Es gente amargada, que no es feliz. Solo se dedican a criticar al prójimo. Así fueran perfectos. Es verdad. Dice, es que hoy le llaman elegante si andan enseñando nalgas y tetas. Definitivamente. Es verdad. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las fotos o videos que tienen más likes, que comparte más la gente, son videos vulgares. Videos que no ayudan a nuestro entendimiento, a nuestro crecimiento. Videos que degradan al matrimonio, a la gente, a la educación. Pero los que comparten más son esos videos donde se burlan de las otras personas. Son videos que no traen nada bueno para nuestra sociedad. Eso sí, las fotos donde sí tienen poca ropa, tienen muchos likes, muchos corazones, muchos los comparten. Y bueno, de verdad, como personas, como humanos, estamos mal. Necesitamos arrepentirnos. Y así no queremos que pasen muchas cosas malas en nuestro mundo. Pero, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos cooperando o no estamos cooperando? Hagamos conciencia, mi gente. Rocío Ávila dijo, buenos días, Berito. Llegué tarde porque fui a dejar a mi hija a la escuela. Pero aquí estoy. Bienvenida a mi hogar. Muchísimas gracias, mamita. Gracias por estar ahí. Ok, lamentablemente para eso, hoy en día ya no hay respeto para nadie. Y lo peor que ellos, los que se burlan y critican son peores. Qué lástima. Sí, alguien dijo la vez pasada, las personas que se burlan de otros es porque no tienen vida propia. Están vacíos del corazón, de todo, de la cabeza. Ok. Dice, lo que pasa que la ignorancia nos hace decir cosas ridículas. Dice, ella es la hija del presidente de la República de Guatemala. Y la gente que critica quizás apenas les alcanza para el internet y publicar. Eso sí, le dieron un balazo a esas personas. Ese comentario estuvo bueno. ¿Quién lo dijo? Saim. Wow. Ok, déjenme ver de quién estás hablando. Bueno, les voy a poner en la foto otra vez para los que se acaban de conectar. Ahí está ella con su jaquecito, su suéter negro. Se ve, la verdad, se ve muy bonita. Para mí se ve bonito su traje, elegante. Llegó respetuosa. Llegó para el evento, ¿verdad? Llegó vestida como... Llegó bien, la verdad, llegó bien. Pero la gente se burló de ella. Bueno. Te estoy viendo en mi trabajo, digo Erika Chávez. ¿Qué más? Me encantan tus videos. Aida Álvarez. Estoy pasando por mal momento, pero me gusta verte porque me animas. Estela Franco. Ay, mamita, tenga mucha fe, mucha paciencia, ¿ok? ¿Qué más? Buenos días. Me persiste. Eso es mucho. Gracias por tus palabras como reflexiones. Dice, ignorante, hablan, dice, ofenden, se burlan, pero el sabio se defiende con el silencio. Ok. No puedo ofender. Yo creo que sosco, ¿eh, hijo? Sí, estamos bien, ¿verdad, mi gente? Hola, Berito, buenos días. Es gente que no tiene a Cristo en su corazón. Definitivamente. Tienes toda la razón. Me sorprendió tantos memes por tan bella elegancia. Es verdad. Esas personas no tienen vida propia, no tienen cerebros, son enfermos mentales, hijo. Es verdad. Es verdad. Bueno, vamos a traer nuestro cafecito. Le vamos a echar agua a nuestra cafetera y preparamos nuestro rico y delicioso café. Que hoy es un día hermoso. Yo me levanté temprano. Ahorita voy a ir a comprar mi pollo porque tengo un pedido. Voy a ir a comprar mis plátanos para hacer unos rellenitos que nos pidieron. Ahora, así que, ¿qué más le vamos a hacer, mi gente? Hola, Berito, bendiciones, dijo. Ella es una dama con mucha elegancia. Sí, le veo que se ve hermosa con ese suetercito. Si alguien lo consigue por ahí, díganme que yo quiero comprar uno. Voy a poner mi agua a calentar o llevo mi... Yo creo que voy a llevar mi iPad para allá. Para que platiquemos allá también. Vamos a ver, a ver cómo se ve esto por acá. Se apagó la music, music. ¿Qué pasó, music? ¿Qué te pasó, ah? ¿Qué te pasó? Ahorita le seguimos. Ahora sí, ya le bajé porque a veces siento que está más fuerte la música que... Que lo que yo digo, lo que usted... ¡Hola, mi gente! Ok, a ver. Ahorita voy. Ahorita voy y preparamos nuestro café. A ver si voy a poder poner todo esto aquí. I'm sorry que ahí los estoy tapando. Lo que estoy haciendo. Sorry, sorry, sorry. A ver si quedó bien la cámara. Se ve bien. Esto todavía lo siento yo de cabeza a ustedes. Ok. Miguel Pascual está viendo el video, dijo, no dijo nada. Bueno, ni modos. Ni modos. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? Déjenme su opinión aquí. Buenos días, dijo. Saludos desde Conericos. Me encantan tus videos. Iris Morales. Gracias, mamita. Vamos a... Ya les dije que vamos... Déjenme prender la music. Ya les dije que vamos a hacer nuestro café. Ay, a ver si tengo café. Sí tengo. Tanto café que me han regalado ustedes. Y seguimos platicando. Sí, sí, ya se acabó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un mocha. Esto también me lo regalaron. Vamos a hacer uno. Vamos a hacer uno. Yo creo que este no necesita azúcar. Ya viene listo. Vamos a buscar las tijeras. ¿Qué más? Pero, ¿sabes lo que pasa en el día de hoy? En San Juan. Dice, ¿por qué? Amaba más la gloria de los hombres. No entendí eso. ¿Por qué no? Oh, y ¿saben por qué? Me acabo de enterar también. Yo les dije la vez pasada. Yo sentía que pagar cable es gasto y quita tiempo. Entonces, nosotros decidimos cortar nuestro cable. No tenemos cable de televisión. No miramos noticias. No miramos noticias. Entonces, yo no estaba enterada de lo que estaba pasando. Pero me acabo de enterar esta mañana. Y, este, me llega tarde la información. Hola, Vero. Salúdame, porfa. Dijo. Hola, salud. ¿Quién te fue eso? Soledad. Soledad Simaj. Hola, buenos días, Vero. Saludos desde Zapata, Texas. Oh, ¿cuántos minutos llevo en este en vivo? Llevo 17 minutos, Vero. Y, por favor, quiero decirles también, estamos hablando de la gente, ¿verdad? Que son irrespetuosos, maleducados y no sé qué. Bueno, hablando de eso, dijera, va a salir aquí el tema. Les cuento que ya no vamos a ir para Texas, mi gente. De verdad, me disculpo con todos ustedes que nos estaban esperando. Lo dije ayer en YouTube, especialmente para mi querida Rebeca, que nos estaba esperando y su mamá. Y a todas las personas que me han texteado, que querían ir a verlos, ya no vamos a ir. Les voy a contar. Hace como un mes, llamé a la persona que nos había contratado. Antes de empezar el ensayo con los músicos. Yo les dije, mire, este, estás, porque él me contrató hace como dos, tres meses. Pero para asegurar, verdad, lo llamé, hace como un mes. Yo le dije, mire, ¿está todo bien? Le digo, sí, se va a hacer. Dijo, sí, Berito, se va a hacer. Dije, ok. Le dije a los chicos, bueno, chicos, vamos a empezar a ensayar, porque ya viene la fecha y ya vamos a ir para Texas. Bueno, cuando hicimos el primer ensayo, los chicos me dijeron, Vero, este, pregunta si el salón va a estar disponible el viernes para llevar el equipo de sonido y hacer prueba de audio, todo, todo, que quede listo. Llamé, no me contestaron. Mandé textos, no me contestaron. Hasta ahora no me han contestado. Entonces, ya cancelé el evento. Yo les dije, chicos, no nos vamos a arriesgar ir así, porque, imagínense ustedes, entonces, ahora voy a salir perdiendo yo, porque le voy a pagar la gasolina a los músicos que vinieron a ensayar. Ya ensayamos dos veces. Entonces, yo no les puedo decir, como, oh, se me canceló el evento, muchas gracias por haber venido a ensayar. No, tengo que darle para la gasolina de ellos. Y eso no está bien, porque la gente no ve que uno tiene muchas cosas que hacer. Ayer ensayamos, memorizamos las canciones, sacamos tiempo para todo eso. Pero bueno, yo no me enojo contra esa persona. Lo único que necesito saber si esa persona está bien, porque ni mis llamadas ni mis textos me ha contestado. Por lo menos que diga, a ver, estoy bien. Y fíjense que ayer estaba hablando de eso también con mi esposo. ¿Por qué la mayoría de la gente, cuando ya no va a hacer nada, prefieren el silencio y no decir las cosas? Porque nosotros hemos tenido mucha gente que dice, voy a llegar a tu casa. Es un ejemplo, ¿verdad? Y luego no vienen y ni dicen, disculpa, a mí no pude llegar. O, X cosa. Pero la gente prefiere no decir nada. No tienen los pantalones para llamar y decir, ¿sabe qué? Discúlpeme, con todo el dolor de mi alma, pero ya no se va a hacer. O, discúlpeme, teníamos una cita o teníamos un acuerdo, ya no se va a hacer. ¿Por qué la gente prefiere simplemente desaparecerse y no decir nada? Eso es una falta de, ¿cómo les diría esto? O sea, no tienen cara, pues, para decirle a uno. Hay otra palabra que se usa, pero no me acuerdo ahora. Está mal, pero aprendí una lección. Como saben, a mí me encanta aprender una lección de cada situación que pasa en la vida. A la próxima, si alguien me dice, mira, te voy a invitar para tal y tal cosa, o sea, mira, necesito que me mandes la mitad del dinero para los gastos. Y así si la persona me dice, ¿sabes qué? Ya no se va a hacer el evento. Bueno, por lo menos no salgo perdiendo yo. Porque en este caso yo voy a salir perdiendo. Entre comillas, porque se gana experiencia. Entonces, yo no sé si les gusta que les hagan eso. A mí no me gusta hacerle eso a nadie. Es feo, ¿verdad? Pero bueno, cada quien con su rollo, ¿verdad? Mi gente, eso tiene que ver con la educación que a uno se le dio, ¿verdad? De decir sí o no. Y si por X razón no se hace, por lo menos tener el valor. Esa era la palabra que quería encontrar. Tener el valor de llamar a la persona y decirle, mira, mamáita chula, me da tanta pena, pero fíjese que ya no se va a hacer esto y esto y eso. O papayito chulo, miren, ya no se va a hacer nada. Pero tener el valor de decir, ¿a poco no les ha pasado a ustedes? Déjenme aquí en el mensaje, en el comentario, ¿a cuántos de ustedes las personas les han dicho algo y al final del día no lo cumplen? O se hacen como los locos que se me olvidó a cuántos les ha pasado. Me encantaría saber. Rocío Ávila. Pues venganse al cumpleaños de mi hija de Illinois. Buenos días, Berito. Ya preparé el café. Qué bueno. Chocale, chocale. Ahorita vamos. Son gentes irresponsables, Berito. Jugar con el tiempo de los demás, dice. Es verdad. Yo tengo algo súper, mega, ultra importante para enero 26. Pero lo cancelé porque esta persona me contrató hace como tres meses atrás. Sí, mi gente. Ya para improvisar ahora, a última hora que faltan dos semanas. No, que ya es la otra semana. Ya es difícil. Pero con todo mi corazón, aquí voy a aprovechar que estoy en vivo y le voy a decir a esa persona que me llamó. Por lo menos conteste mi texto diciendo que está bien. Porque a lo mejor le pasó algo y no me ha contestado, ¿verdad? Uno no se puede hacer ideas en la cabeza. Siempre hay que pensar de que, bueno, ojalá que estén bien, ¿no? Gente irresponsable dijo, sí, ¿verdad? Dijo, deben hablar, no se vale la gente. Sí, es verdad. Gracias, Vero, por mandarme las fotos de su cabello. Tan linda ella. Vero, me quiero hacer el pez. Ay, pero ¿será que este va todo esto yendo dentro de eso o no? Esto es mucho. Este trae cocoa y riche, dice aquí, no sé qué es riche, mi gente. Alguien que me diga. ¿Será que va todo este sobre? ¿Será que va todo este sobre en este café? Bueno, yo siempre he pasado varias veces, dijo. O sí, a usted le ha pasado también que a la gente le queda mal. A mí me ha pasado varias veces saludos desde Denver, Colorado, carne en catalán. Sí. La verdad, la gente se ha vuelto bien, gente que no tiene palabra, pues. No cumple. Ah, ok. Vamos a echarle más, como que esto no quedó bien. Sin respeto, es verdad. ¿Qué tal pasó con el café? Dijo, nada, bien. Mari invita a mí un café. Dijo, ¿qué están hablando entre ustedes, ah? Dijo, para la próxima es un contrato pidiendo el pago. Es que saben, ustedes saben cómo yo vendo también, ¿verdad? Yo dejo que la gente pague, que la gente gare sus campos. Yo soy muy confiada, yo confío en la gente. Pero me estoy dando cuenta que no es bueno ser tan confiada, mi gente. Pero no por todos. ¿Cómo es no por uno, pagan todos? ¿Se acuerdan que alguien dijo la vez pasada, yo prefiero que me quede mal a mí a que yo le quede mal a alguien? Ah. ¿Qué café es? Es. Yo creo no se ve ahí, ¿o se ve? Ahí está, moca, dice. Vamos a ver. Este es espumoso. Querida Erika Muñoz. Muy buenos días. A este café todavía le falta. No es café, es moca, dice ahí. Entonces había que echar todo este sobrecito. Como yo no acostumbro a tomar así, no sé, no tengo el tanteo. Así que, de verdad, discúlpenme todas las personas que nos estaban esperando para Texas. No vamos a ir, pero algún día iremos. Ya verán que algún día iremos. Ah, pero en Virginia sí vamos seguro. De hecho, ellos sí me llamaron. Verito, queremos saber que todo está bien, que vas a venir para Virginia. Le dije, sí, estamos listos. Vamos a ir en Richmond, no sé si se pronuncia así, Richmond, Virginia. Este, vamos a estar ahí el, déjenme ver mi calendario, porque a mí se me olvida. Vamos a estar allá el día marzo, viernes 20, no, viernes 20, 21 y 22. Vamos, ¿cómo la ven, mi gente? Vamos a estar tres días en Virginia. Va a estar buenísimo. Oh, de hecho, el día sábado va a haber una conferencia para mujeres. Mi mero mole, me encanta. Va a estar buenísimo. ¿Dónde lo compraste? Este me lo regalaron, no lo compré. Sí, mi gente, esto tenía que haberle echado todo. Para que agarre su buen sabor. Pero es mucho, ¿no? Pero no está fuerte. Buenos días, Verito. Dios la bendiga. Dice, eso es como chocolate, dijo Esperanza Hernández. Sí es como chocolate, tiene espuma ahí. Hola, dijo Anastasia Carreto. Mire, pues, así está como espumoso. En Richmond, Virginia. Ah, dice, es capuchino sabor a moca. Ah, bueno, gracias, mi gente. Usted sí sabe, sí sabe. Gente conocedora. Mari, por tío. Verito, venite a California, dijo. Sí, Verito, ponle a todo sobre, está cremosito. Sí, está cremosito esto, está rico. Rocío dijo, así se le pone todo. ¿Saben qué vamos a hacer aquí? Una, una, una tortillita con frijol. Así es sencillo. Vamos a ver. Aquí tengo un cachito de frijolito, lo vamos a recalentar. Vamos a calentar nuestro rico frijol. No vamos a cocinar hoy. Hoy no vamos a cocinar. Hoy tenemos un día, vamos a echarle agua porque se me está secando esto. Tenemos un día ocupado. Ahorita después de hacer el en vivo con ustedes voy a, voy a ir al mercado. Al mercado, sí. Voy a ir a comprar mi pollo, los plátanos para hacer plátano, para hacer rellenitos mañana. Acuérdense que mañana tenemos pedido, vamos a cocinar desde temprano. A ver, ¿qué hora será? Como a las 8 vamos a empezar a cocinar. Sí, mi gente, porque quieren los tamalitos bien calentitos y los rellenitos bien calentitos. Mañana se les va a hacer agua en la boca. Ah, si quieren hacerlo junto conmigo, compren plátano maduro. Ni muy maduro como negro ni muy verde. O sea, compren el que está perfecto, que esté amarillo, amarillo. Y compren maicena, compren lechera. Y si quieren así, cuando estoy en vivo podemos hacerlo juntos. Pero yo creo que ese video sí lo voy a subir a YouTube, mi gente. Porque me conviene subir primero los videos en YouTube. Así me los roben, yo puedo reclamarlo después porque YouTube registra todo. Pero Facebook aquí lo roban fácil, mi gente. Bueno, voy a ver si tengo lechera, si no voy a comprar mañana. Ah, sí tengo una lechera pero voy a comprar otra. Ay, ay, ay. ¿Y cómo calentaré mi tortilla? Lo voy a calentar en un sartén, así. Así no pasa nada. Y le voy a poner queso. Tengo un poquito de queso. ¿El queso está bueno o es? ¿Cuál es la lechera? Dijo, ahorita se lo voy a montar. Buena pregunta. Y así cocinamos juntos mañana. Lechera. Yo voy a necesitar otra porque creo esta no es suficiente. Porque aparte de que me pidieron rellenitos, también quiero que me queden unos cuantos para mí. Porque no siempre los hace uno y para venderlos todos, pues como que no, ¿verdad? Es bueno que se nos queden aquí en la casa. Y la maicena que necesita es este. Esta es la maicena que necesita, ¿ok? Hola, querida Kari. Ya la vi. ¿Cómo está? Buenos días. Ok, pero te conectas en YouTube para que yo te pueda acompañar. Sí, ese video lo voy a hacer en YouTube, mi gente, ¿ok? En YouTube lo vamos a hacer mañana. Miren qué rápido se calentó mi fíjole. Voy a poner unas toras. Estas las compré porque iba a hacer unas flautas, pero no las he hecho. Con dos. Hoy sí no le haré a mi chiquito, ya está durmiendo. ¡Guerito! Por eso a veces pagan justo por pecadores. Es verdad. Por eso la gente ya empieza a desconfiar porque hay gente que no cumple su palabra. Ay, pero ¿qué vamos a hacer? Ya alguien dijo la vez pasada. Si toda la gente, si en su frente de las personas dijeran como son, dice, tuviéramos más cuidado. Pero no podemos ver eso. Y tengo el nombre de esa persona, tengo su dirección, tengo todo. ¿Qué? ¿A qué les digo? Pero bueno. A esto le voy a poner queso. No debo comer mucho queso. No debo, no debo. Pero hoy voy a sufrir. Por amor a ustedes, el público que está conectado. Ay, ¿qué dijo? ¿Por qué en YouTube? Dice, yo no puedo conectarme en YouTube. Yo creo, no escucho lo que dije hace rato. En YouTube porque las veces que yo subo un tutorial en YouTube y después si lo quiero compartir en Facebook, este, no hay problema. Si alguien lo roba, lo puedo reclamar. Porque queda registrado en YouTube que fui la primera que lo subió. Pero en Facebook no puedo reclamar. En Facebook pueden robar. Bueno, también en YouTube roban, hombre. Es que el que roba, roba. Se la ingenia para robar. Para eso son muy inteligentes ustedes. ¿Qué son flautas? Dijo. Ah, son tortillitas. Vamos a apagar esto. Ah, cómo me divertí con ustedes en el otro video. Vero, todos diciendo, Vero, la avena. Vero, muévele la avena. Y después se me olvidó de que una tortilla en el aceite. Vero, la tortilla, Vero, se está quemando. Y me acordé de eso ahorita por mi frijol. Que ya estaba como secándose. Ya los imagino otra vez diciendo, Vero, el frijol, Vero. Vamos a ponerle un cachitito de frijolito a eso. Algo así pobremente, pero muy rico. Muy rico. Taquitos al estilo de Vero. Frijoles con queso. Vamos a echarle un jalapeño ahorita. Y ya, ya tenemos nuestro desayuno sencillo. Porque les digo, hoy no voy a cocinar. Hoy tengo otras cositas que hacer. Vamos a sacar nuestro jalapeño. Dice, te pudieron ver dado falso las direcciones y las cosas y lo demás. Bueno, tiene razón. Tiene razón. A lo mejor me dieron mal las cosas. Creyeron engañándome a mí, ¿verdad? Y a lo mejor sí. ¿Verdad? Pero hay alguien que no podemos engañar, que se llama Dios. Y hay algo que es, ¿cómo le llaman eso? La ley del fierro. Así es, ¿no? Lo que uno siembra, uno cosecha. Así de sencillo. Hay tanta gente que se queja. ¿Por qué me va así? ¿Por qué me vaya bueno? Uno no conoce la vida de ellos. A lo mejor se lo buscaron. Por eso les va mal a veces. No porque Dios quiere que le vaya mal, sino porque a la gente a veces engañan a otros. Entonces, no esté chillando cuando lo estén engañando. ¿Ok? Pero no me lo ojo. No me lo ojo. Vamos a poner más música porque esto se va a poner bueno. Ya hice. ¿Cómo es? ¿Y si le echas lonche a tu esposo? Claro que sí. Un día. De hecho, yo ya le dije que un día quiero ir con él. Para ir a grabarlo porque muchos me preguntan. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? Anda trabajando. Por eso no está aquí. Vamos a ponerle música. A ver. Ok. Hola, Vero. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Y usted cómo está? Mire, ya le puse un jalapeño a esto. Quiero que se toste ahí, ¿ok? Hola, Vero. Estoy en recuperación en una cirugía. Quiero desayuno. Ay, Rosemary. Tienes razón, dijo. Buenos días, Vero. Bendiciones, saludos desde California. Dijo, no sé, dice pobremente, se dice sencillamente. Dijo, pues no sé cada quien lo entiende de diferentes maneras. Yo no puedo comentar nada. Dice de queso, soda ni grasa, etcétera. Tengo el colesterol alto y se ve tan bueno eso. Ay, lo siento, Ana de Castillo. Así es, el que sabe lo que siembra, no teme a la cosecha. Es verdad. Vero, ¿quién dijo Vero? Oscar Rodríguez, mi estimada Vero, dijo. Hola. Querida Olga Chávez, gracias por estar aquí. Usted me dejó un comentario, creo que en mi video de ayer o antier. Que dice, yo me quedo sola en la casa. Dice, y eres mi compañera. Ay, le dije. No, yo creo que no le contesté, pero miré su comentario. Y aquí se lo digo públicamente. Gracias por dejarme entrar a su hogar, ¿verdad? Yo también he sentido como si estuvieran aquí conmigo. Porque yo no hablo como, ¿cómo se dice? Como memorizar algo, ni planear un video. Aquí sale todo en vivo, pues. Haga de cuenta que estamos, que usted está aquí, pues. Algo así. Así que mamita, me encanta hacer su compañía cada mañana. Y dice, Berito, cuando no te conectas te extraño. Dice, ay. Le digo, creo que usted me extraña más que mi esposo. ¿Qué estás tomando, Vero? Esto es un... Una moca. Café con moca, creo que era. Está muy bueno. Ok, apagamos esto. Les iba a decir algo más, pero se me olvidó usted. ¿Qué fue? Ay, gracias, Padre bendito, por nuestro alimento, Señor. Bendice a los que no tienen. Gracias por tu provisión, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. En tu nombre comemos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a comer nuestro frijolito con quesito y jalapeño, así muy amena con ustedes. Y después nos vamos a la tienda. Es que si nos vamos con la panza vacía, ustedes, todo echamos en la carreta. Pollo, carne, chicharrón, todo lo que debemos traer. Alguien dijo que las gorditas se miraban bien deliciosas. Les voy a poner aquí en la pantalla a todas, no a todas, ¿verdad? Porque es imposible verlos a todos. Pero a algunas personas que lo hicieron, a ver, acompáñenme a ver sus ricas gorditas. Y ustedes vean, miren. Ahí está Karen Divas hizo su gordita. Miren, se ve. Aquí está. Ahí no mire su nombre de ella. Ahí está haciendo gorditas en la calle. Se me hace que vende. Ahí está ella. Mira, que hizo, ¿cómo se llama ella? Caterine. Dijo, hola mi Vero, hoy hice más chuchitos y me quedaron deliciosos. Gracias por tu receta. Dijo, gracias por hacerlos, mamita. Para mí es un honor que usted haga mis recetas. Angie Elías, miren ustedes cómo están sus gorditas. ¿A poco no se ven deliciosos? Mira, ahí está Ángela Muñoz. Yo comí pupusas acompañando a mi Vero. Dice, qué linda. Gracias por acompañarme, mamita. Aquí está otro. A ver, vamos a ver. No, no. Aquí está este que me dio risa y me... Sé carcajadas ahí. Anita Pérez dijo, muy rica Verito. Yo nomás pasaba tragos de saliva, pero nomás acababa en vivo y me puse a hacerlas, pero pues nomás no empecé haciendo gorditas, terminé haciendo tacos. Dice, me desesperé y no me estaban saliendo bien y me enojé y terminé haciendo tacos. Dice, qué linda. Ese comentario me dio este, ¿cómo se llama? Me dio, ¿cómo se llama? Este, este, este. Me dio tanta risa. Y sí, yo les entiendo. Que a veces cuando uno lo hace por primera vez no le sale bien. Y les dije en el video, no se desesperen con ustedes. Tengan ustedes paciencia. Nadie nace sabiendo. Ese dicho ya es muy viejo. Nadie nace sabiendo. Todos se aprenden en esta vida. Las gorditas que yo sepa, ¿verdad? Los hacen las mexicanas, ¿verdad? Yo soy de Guatemala. Yo creo que aprendí a hacerlas, ¿verdad? Quedaron crujientes. Y les cuento que el día siguiente hice otras. Que no tuve que hacer la tortilla en el comal. Sino hice la tortilla y lo metí directamente al aceite. Me quedaron más crujientes todavía. Otro día que tenemos tiempo se los voy a mostrar cómo se hace. ¿Ok? María Quintero dice que ya le dio hambre verme comer. A ver, vaya a comer al recalentado, mamita. Oscar Rodríguez. Si quiere encargarme unos porque él dice que vive en Kenton. Escríbame en privado. Al 770-728-5304. Y así puedo tomar su orden y si puede venir aquí a mi casa a recogerlo. Bueno, buenísimo. Mañana va a haber tamales y rellenitos. Verónica Ramírez dijo que va a tratar este fin de semana a hacerlo. Oferia Martínez. Hola, hermosa. Bendiciones. Felicido día. Me he perdido tus en vivos. Tengo gente desde diciembre. Hoy me escapé y me tocó mirarte. Mi café ya extrañaba. Saludos desde Houston. Ay, querida. Saludos. Qué linda. Yo también ya la extrañaba porque faltaba un like. Y sí que pega hambre. Sí. Con ese chile que le eché. Está bueno. El de calentado sale más rico. Estoy de acuerdo. Yo no soy tan delicada. Yo puedo comer tres veces una comida. Buen provecho, mi Vero. Gracias. Con dos taquitos que tenemos. ¿Qué ahora serán ustedes? Me entró un mensaje de texto. Quisiera ver quién fue. El problema es que no lo puedo ver ahorita. Si no, se me va. El nombre. Cari, no me regañe. Dice, hasta ahorita me saludó. Saludó. Ay, mamita. Hola, Benito. Los rellenitos. ¿La carne va cocida o cómo? No, no, no. Los rellenitos son rellenitos de plátano. Yo. Aquí no hay ninguno. Los rellenitos son de plátano. Creo que aquí hay uno. Ahí hay uno. Mire, les voy a mostrar. Esos son los rellenitos. Ella es Méndez Videli. Dijo, hola, Vero. Yo hice tu receta de los rellenitos de plátano. Y me gustó mucho. Muchísimas gracias. Dijo, esos son los rellenitos, mamita. Son de plátano maduro. Usted le puede hacer, le puede meter dulce de leche adentro. Ese lleva. Lo vamos a hacer mañana en YouTube. Lleva maicena. Maicena. A ver si se ve el nombre ahí. Maicena. Lleva lechera. Lechera. Lleva canela. Leche. Un poquito de leche. Ese es cereal. Lo que va adentro. Y el plátano. O algunos lo hacen de frijoles también. Queda bien rico. Yo creo que le puede meter carne molida adentro también. Hasta queso. Es que en la cocina. No hay reglas. Usted puede meter lo que usted quiera ahí, hombre. No pasa nada. ¿Cómo creen que se inventaron las cosas? Porque a alguien se le ocurrió hacerlo. Saludos desde San Diego, California. Mariela Guillén. Yo quiero aprender de hacer gorditas. Háganle, mamita. Otra cosa. Voy a vender más blusas el lunes, mi gente. Lunes y martes. Esmeralda Hernández. Lulu Ávila. Siempre te mando saludos si no me saludas, dicen. Disculpe, mamita. Ay, mi querida Erika. Dios, dice. Apenas voy a empezar a trabajar. Pero vi que estados en vivo, dice. Aunque llegue un poco tarde, dice. Ay, qué linda. Entonces ya voy a cortar para que usted no llegue tarde. No quiero ser la culpable de que usted llegue tarde a su trabajo. Ok, mi gente bonita. ¡Y! ¡Otra vez! No puede ser. 46 minutos en este en vivo. Qué barbaridad. No. No. Yo soy la eterna. Me voy a conectar un rato. Un rato se vuelve 40 minutos, una hora. Disculpenme. Me encantan los rellenitos de frijol y queso. Sí, mi gente. Los vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacer nada más de... De dulce de leche y los tamalitos. En vivo y en directo. En YouTube. En vivo, mi gente. En vivo. Así como lo oyen, en vivo. Vamos a estar cocinando. Pasándola bien. Así que si no tiene nada que hacer mañana y quiere cocinar con nosotros, bueno, aliste su mandil y lo que usted vaya a cocinar. Y cocinamos juntas, ¿va? También los hombres cocinan, muchos de ustedes me han mandado la foto. Yo, de hecho, ya publiqué uno aquí. Y muchas gracias. Bueno, me voy, me voy. Cuídense mucho. No me gusta irme. Este es el momento que no me gusta de los videos, de despedirme de ustedes. Pero me tengo que despedir porque ya es tarde. Quiero ver el reloj, ¿sí? Ya tengo que ir a la tienda a comprar mis cosas que necesito para mañana. Yo, de hecho, siempre seguí el video. Te saludo. Es todo. Seguí, le va. Nunca me saluda. Soy de Guatemala, dijo Azucena Monterroso. Verónica Ramírez, bendiciones. Esperamos eso mañana. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás en YouTube? En YouTube estoy como Vero Gómez Oficial. De hecho, les voy a mostrar aquí porque mucha gente se anda confundiendo. Luego me dicen, Vero, ¿por qué me llegan notificaciones que estás en vivo y luego no eres tú? Y no sale en chat. Le dije, bueno, porque no soy yo. Hay otras personas que han subido mis videos como si fueran de ellos. Y no son de ellos, son míos. Les voy a mostrar cómo me pueden ustedes encontrar. Hayas... Espérenme, espérenme. Es que no le atino cómo poner esto en la pantalla. Ok. Ese es mi canal, Vero Gómez Oficial. Si llegan a ver esa foto. Esa es mi foto. Si dice otro nombre y allí no dice Vero Gómez Oficial, no es mi video. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de mis videos son en vivo. Miren ustedes, este video es en vivo. Lo van a ver. Miren ustedes, llegan ahí. Espérenme, espérenme. Y ponen aquí el chat en vivo. Y tienen chat. Miren pues. Y ustedes se van a dar cuenta que ese es mi video porque tiene los comentarios. Por ejemplo, aquí está, miren, todos esos comentarios de la gente. Ok, vamos a ver. Espérenme. Ay, caray. No, hombre. ¿Qué está pasando con esto? Vamos a quitar ese anuncio. Bueno. Esos son los comentarios de la gente que... Ay, espérenme, espérenme. De la gente que está en vivo ahí, miren, en YouTube. Eso es YouTube. Ok. Los otros personas que han robado mis videos no van a tener los comentarios como los míos. Los míos sí tienen los comentarios, mi gente. Así es como usted se va a dar cuenta si es mío o no es mío. Ok. Ahí están los míos. Están comentando la gente ahí. Ok. Ay, bueno, pues ya me dio calor con ese capuchino ustedes. Cuídense entonces. Nos vemos hasta la próxima transmisión. Que tengan un hermoso día. Y ya saben, empezamos hablando en este video de los memes, de las burlas que hace la gente de otro. Si usted hacía eso, ya no lo haga. Por amor a su prójimo. Porque así dice la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, no hay que burlarse de nadie, ni cómo se viste, ni cómo come, ni cómo se arregla, ni nada. Simplemente hay que amarlos como Dios nos ama a todos, como el sol nos sale a todos. Habrá alguien que va a decir hoy, hoy no me salió el sol, donde estoy yo está oscuro. A todos nos sale el sol, respiramos el aire, así como Dios es bueno con nosotros. Seamos buenos con nuestros prójimos también. Seamos buenos con la gente. Ya dejemos esas burlas por ahí en las redes sociales, compartiendo memes de burlas, chistes de mal, de mal, de doble sentido. Porque con eso estamos también nosotros cooperando. Con eso estamos siendo parte de esas personas que hacen bullying en las redes sociales. Paremos eso, mi gente. Ojalá que este video llegue a mucha gente. Ojalá que mucha gente haga conciencia y pare de hacer esas cosas. Porque imagínense ustedes, entre mucha gente que lo deja de hacer, nos vamos a hacer un favor a nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Sí me estoy explicando? Ok, pues cuídense entonces. Nos vemos. Adiós. Los quiero mucho. Chau, chau.